Y bueno, tareas investigativas que nos daban cuenta de la participación de un grupo de personas que utilizaban vestimenta policial. Nosotros en ese sentido hemos tenido datos que se han manejado a través de nuestra división, pero ya ha habido otras divisiones que estaban en tareas investigativas también relacionadas a este tipo de hechos. Por otra parte, también estamos tratando de determinar si esta banda o este grupo de personas no tiene vinculación con solicitudes de colaboración que tenemos de otras ciudades, ¿no es cierto? Por ejemplo, de la ciudad de Santa Fe, trataremos de determinar estas cuestiones y bueno, aportar las pruebas necesarias para que la justicia actúe, ¿no es cierto? ¿Qué secuestraron del domicilio que allanaron? Bueno, encontramos ropa policial, inclusive había prendas que tenían la etiqueta de sastrería policial, que eso también tenemos que determinar cómo ha llegado a ese lugar, se están realizando tareas investigativas, por otra parte había elementos vinculados a diversos hechos de robos, de robos a casa, lo que nosotros denominamos escruches, que es cuando los delincuentes entran sin ocupantes en la vivienda y bueno, realizan el robo. De este tipo de delito tenemos prendas de vestir, prendas de marca, etiqueta, corbatas y algunos otros elementos como joyas, relojes, pero también con la sorpresa de encontrarnos con autopartes que correspondían a vehículos que estaban denunciados como robados, ¿no es cierto? Y están trabajando entonces con la ciudad de Santa Fe para saber si allí esta banda habría cometido algún que otro hecho delictivo también. Eso se va a tratar de establecer, lo que queda abierto, digamos, son las cuestiones relacionadas a la localización de este tipo de prenda policial, ¿no es cierto?, que no es común encontrarse en domicilio de gente que tiene antecedentes, ¿no es cierto? Entonces, en esta circunstancia vamos a tratar de ahondar en las tareas investigativas que nosotros ya tenemos avanzadas, pero bueno, justamente con esto nos da la pauta de la certeza que tenemos de la información, ¿no es cierto? ¿Algún detenido durante el operativo? Durante el procedimiento no, porque la persona se encuentra internada a raíz de una situación que está lesionada por un arma de fuego, y bueno, en ese contexto la justicia determinará en qué momento será trasladada a la unidad penal, pero aparentemente ya tiene determinado su traslado una vez que concluya la situación de salud que tiene. Gracias. Gracias. Gracias.